Pues ahora en serio, si piensa que va a comerse mis cocos, está muy equivocado Pero, ¿qué les pasa aquí? ¿No ibas a cazarme? Quiero encargarme de vosotros ya Oh no, ¿quieres mis cocos? ¡Pero si eres pleno! Aunque en España me llamen come cocos, no me voy a comer tus cocos que son más pequeños que los del Ataco ¡Eh! ¿Cómo te atreves? ¡Toma! ¡Es tonto! ¡Toma con la terna! ¡Ay! ¡Entre, ente! ¡Entre, ente! ¡Suéltame! ¡No me lo has terminado! Pues Raptor, yo sigo pensando que tus cocos son... ...más grandes ¿Más grandes? Más grandes, sí ¡Agarrame! ¡Agarrame que lo mato! ¡What the fuck!